... Lo veo bien, solamente me parece que las rampas deberían tener algo que sea antideslizante porque los días de lluvia son muy peligrosas, entiendo que tienen que estar porque son necesarias pero la gente que baja por ahí me pasó, a mí que me caí y fue un día donde estaba mojado Ahora no me he visto que están haciendo ahí al frente de Cazapesco pero acá en todas las esquinas hay, doblen, cada esquina es doble, no es que hagan una sola No, no tengo nada para decir, lo que tengo que decir es siempre muy bueno Sí, yo hace seis años que vivo Andesa y la camino a la ciudad porque yo vengo de otra ciudad que es Balnearia y trabajé en la Guardia Urbana así que conozco más o menos el panorama y veo cómo está la ciudad y tengo que decir que está bien, me gusta, está bien controlada, toda la señal, las esquinas bien señalizadas Sí, todo lindo Puede cruzar bien en las esquinas Sí, gracias a Dios por lo menos Bien, ¿y en los locales le cuesta subir las escaleras? Ah, sí, sí, en altas sí, pero si no, no Bien Por ejemplo, ahí esa escalerita ahí bajo bien Bien, bien, o sea que usted puede caminar bien en el centro Sí, yo camino todo el día por todos lados, a la mañana, a la tarde Demuestra que hay intenciones de incluir Sí Así que sí, me parece genial No, sí, rampas hay Bien Están las rampas, incluso se han hecho rampas nuevas y todo Bien, lo ves genial Yo lo veo bien, sí, sí Bien Sí, sí, acá en Andesa sí, no hay mucho para quejarse ¿Se puede decir que Andesa es inclusivo, Andesa trabaja en eso? No, sí, en eso sí, y en muchas áreas es inclusivo ¿Más rampas, por ejemplo, en otras esquinas? Puede ser que más cerca de los barrios haya más rampa Porque se ve más acá en la zona céntrica, nada más ¿Se necesita más rampa en la zona de barrios? Más en la parte de los barrios Pero no sé eso cómo lo maneja la municipalidad Acá yo lo veo bien, está todo bien marcado, está todo bien hecho No, en eso no veo problema Si el negocio tiene una parte más elevada, bueno, sí, claro Porque ahí cómo hace entrar una persona mayor Una persona que esté en silla de ruedas, con bastón Es imposible Es imposible Gracias.